Cholita, guanjabel y cana, tu mami, reclamo, cuidando que tu lo pierdas, como me has perdido, como me has perdido Aguantame acostando, para conocerte, y ahora que yo te conozco, piensas olvidarme, piensas olvidarme Cholita, guanjabel y cana, tu mami, reclamo, cuidando que tu lo pierdas, como me has perdido Cuidando que tu lo pierdas, como me has perdido, como me has perdido Chivillito, guanjabel y cana, choclito, guanjabel y a la medianoche, contigo me muera, contigo me muera Andaras por todo el mundo, como un erranti sin rumbo, sin haya, cariño, sin ningun consuelo Andaras por todo el mundo, como un erranti sin rumbo, sin haya, cariño, sin ningun consuelo Así, 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 así Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Qué bonito! ¡Se nota la diferencia! ¡Otrita! ¡Ahí! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡En el escenario de la Mar Guanigal! ¡Los auténticos de Guancanamica!